¡Hola! ¿Sabes cuál es el insecto más grande de todos? Hoy hablaremos sobre la libélula. Las libélulas son los insectos más grandes que existen. Pueden ser tan grandes como para cubrir toda tu cara. ¿Te imaginas? También hay libélulas muy pequeñas. ¿Sabes de qué tamaño puede ser la libélula más pequeña? Del tamaño de la uña del dedo pulgar. Las libélulas son muy rápidas para volar, gracias a sus grandes alas. Se alimentan de mosquitos y de otros insectos pequeños que atrapan mientras vuelan. Viven en lugares húmedos, cerca de los ríos, lagunas y grandes charcos de agua. En la página 67 de tu libro Descubro y Aprenda, observa el dibujo en tu libro. Y fíjate en los dibujos de las dos libélulas. Uno es de la libélula más pequeña que puede existir. El otro es de la libélula más grande que se conoce. Las libélulas son de los insectos que vuelan más legos. También son los más grandes y coloridos que existen. El vuelo de las libélulas es asombroso. Vuelan con las patas pegadas al cuerpo. Y dan vueltas en el aire en diferentes direcciones. Como haciendo piruetas. En la página 68 de tu libro Descubro y Aprendo, desliza el crayón en toda la hoja para realizar el vuelo libre de la libélula. Recuerda que este insecto vuela dando vueltas en diferentes direcciones. Y así, hemos terminado nuestro trabajo. Bueno, ahora ya sabemos un poco más sobre este asombroso insecto llamado libélula. Nos vemos en el próximo video. Adiós.